Bienvenidos a InnovaFest 3.0 Escenarios Convergente. Por tercer año, InnovaFest B10 extiende sus redes. En este evento destacamos a docentes innovadores, estudiantes creadores y administrativos disruptivos, quienes son la fuerza que impulsa nuestra alma mater. Comencemos reconociendo a los docentes innovadores, quienes han transformado el aula en un espacio de exploración y aprendizaje. Eduard Ignacio Rojas Díaz, con su innovación interactúo con las personas sordas. Es claro que la inclusión es clave en la educación. Miguel Argote Rojas, quien utiliza los cómics como estrategia para mejorar la experiencia y aprendizaje de sus estudiantes. Pues la química es parte de nuestro mundo. Nuestros estudiantes creadores son el alma de la innovación en la Universidad del Magdalena. Genesí Gutiérrez con el Solar Podcast, un espacio para la divulgación científica, porque el conocimiento es para compartirlo. Luis Fernando Bermúdez Duarte, con su proyecto LFN Escalator, traducción y reconocimiento de texto en tu bolsillo. Innovación que busca facilitar el acceso a la información, ya que la tecnología puede ser una gran aliada. Luis Mario Duarte, quien crea contenido audiovisual como apoyo para estudiantes de cálculo integral, demostrando que aprender puede ser divertido. Deiber Alexander Romo Sánchez, quien creó el podcast Penal al Campos, para tratar y ampliar temas de derecho penal colombiano. Pues escuchar las leyes puede ser fascinante. Y Luis Felipe Ortiz Torres, con su innovación Sistemas y Conocimientos Propios, Étnicos Indígenas. Innovación en donde explora la esencia del Estado y gobierno dentro de las comunidades indígenas, ya que la diversidad es parte de nuestra riqueza. Por último, pero no menos importante, reconocemos a nuestros administrativos disruptivos. El personal administrativo es un pilar esencial para que la innovación sea posible en la educación. Aquí están algunos de los miembros de los equipos administrativos que han liderado proyectos innovadores. Enrique Tapia Pérez, con su iniciativa Grupo Privado y Blog Comité en la Inclusión, que facilita el acceso de documentos y recursos esenciales para el Comité de Inclusión e Interculturalidad. Porque la inclusión es una responsabilidad compartida. Raúl Enrique Novoa Santos, con sus martes incluyentes. Innovación donde visibiliza al personal que asisten a los procesos institucionales. En InnovaFest 3.0 celebramos la diversidad de voces y la colaboración en la búsqueda de soluciones innovadoras. Sigan explorando los escenarios donde converge la innovación, la educación y la inclusión. Mira Pérez, con su microporos de Soq-πεre. Laís 3.0 Draco Reyes. Ya v está una oportunidad, la educación y la construcción en la base. O